Descubre un lugar habitado por cientos de cuentos y por personas que, como tú, creen en la literatura infantil como disparador de emociones. Un espacio donde renovar tus ganas de aprender a través de experiencias únicas e inspiradoras. Donde la literatura infantil cobra vida y llena tu mente de nuevas ideas y creatividad en un entorno de naturaleza y total desconexión. Comparte tu pasión por los cuentos, la infancia y la educación en nuestro próximo encuentro. Te esperamos.